Aplausos Sus gritos de loco Conozco su olor Y aunque tape mis ojos Escuchando su voz Yo jamás me equivoco Conozco su casa Su cuarto, su cama Su peluche que duerme Pegado a su cara Conozco a su gente Mi amiga, su hermana Que me cuenta sus sueños Porque sueña en voz alta Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda Su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo No sé Me cao quieto, me lanza hacia él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto Que en él siempre estoy pensando No sé Me cao quieto, me lanza hacia él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto Que en él siempre estoy pensando Que en él siempre estoy pensando No sé No sé Me cao quieto, me lanza hacia él Sigo soñando, me riesgo a perder Y es que me gusta tanto Que en él siempre estoy pensando No sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Y es algo que me quema Y en mi mente se me queda Su imagen grabada Cada vez que le veo Cada vez que le veo, no sé Me quedo quieto, me lanzo a ti a él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que en él siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo a ti a él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que en él siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo a ti a él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que en él siempre estoy pensando, no sé Muchas gracias amigos de Música Si Soy toda de pata negra, os quiero